¿Cómo mejorar la piel del rostro? Muchas veces en la consulta hablamos con nuestras pacientes sobre la piel, la calidad de la piel y cómo mejorar la piel del rostro. Obviamente como nosotros hacemos una medicina integrativa, una medicina regenerativa, una medicina considerada para mí la mejor que es pensar al cuerpo como un todo, no solo desde el punto de vista nutricional sino también desde las emociones, esto de realmente conseguir una salud producto de buenos hábitos, esto de conseguir calidad de tejidos para que de esta manera se manifieste con belleza. Muchas veces terminamos hablando de este concepto que es un concepto ancestral en realidad. Nosotros con el correr de los años y bajo este formato nuevo, hemos sacado y hemos separado al cuerpo en partes y cada vez son más las especialidades de las especialidades de las especialidades y en realidad el cuerpo es uno solo. Las especialidades son buenas cuando son necesarias, pero cuando uno hace una medicina básica, una medicina para acompañar al paciente, debe considerar todas estas aristas. Cuando nosotros hablamos de la calidad de la piel, obviamente no podemos separarla de los hábitos que tiene la paciente en este momento, de los hábitos que ha tenido en su momento, sean positivos o negativos, generando un daño en la piel exagerado, una oxidación exagerada de esas células y esos tejidos y un daño que hoy es percibido como una piel apergaminada, una piel rasgada, una piel sin vida. Me dicen muchas veces, doctora, siento que mi piel no tiene vida, no tiene luz, los poros están dilatados, la flaccidez, esto de la piel llovida pasa a ser lo más significativo del rostro. Las arrugas, que muchas veces yo les digo, no vayamos en contra de las arrugas, las arrugas son la marca de nuestra experiencia, las arrugas, una cosa es tener una piel de calidad que tenga unas marcas y otra cosa es tener una piel totalmente desvitalizada, totalmente sin colágeno, dañada, con falta de losanía, falta de turgencia y encima arrugada. O sea, son cosas que van sumando a que perdamos la estética del rostro. Por otro lado, cuando hablamos sobre las pacientes y los tratamientos que se pueden realizar en el consultorio, es importante que sepan o entiendan cuál es nuestro concepto de trabajo. Yo siempre hablo sobre los tres pilares más importantes y uno es la calidad de los productos que vamos a utilizar, esto es fundamental, la mano entrenada, la mano experta del médico que aplica ese producto y por otro lado, el criterio estético. Yo siempre les digo, mirá al profesional que te va a aplicar porque como en todos los aspectos de la vida hay personas que tienen gustos diferentes a los nuestros y yo bajo esa línea no voy o yo digo, doctora, a mí no me gusta la cara que tiene esa doctora por eso es que yo no fui o no me gustan sus trabajos cuando los veo en las redes porque es real, a veces son modas, a veces son estilos, a veces son formas de interpretar a la belleza nosotros interpretamos que la belleza tiene que ver con la calidad con la calidad de tejidos y la belleza tiene que ver con un todo es integrativa, es integral nosotros queremos pacientes ágiles, con gracia, con movimientos, felices bien nutridas, vitales, vigorosas y que aparte tengan una piel espléndida ese es nuestro objetivo si llega un momento en el cual tenemos que aplicar toxina botulínica algún bioestimulador como la hidroxia patita de calcio ácidos hialurónicos de alta densidad que bioestimulan utilizamos hilos, hilos PDO, hilos de sostén utilizamos enzimas biológicas utilizamos plasma rico en plaquetas, con ozono, sin ozono cosmética natural, ozonizada hábitos, hábitos, hábitos acompañados de procedimientos en algunos momentos que consideramos importantes pero yo a los pacientes les digo muchas veces ¿de qué te sirve tener la cara planchada sin arrugas? si no te podés levantar de la silla ¿qué les quiero decir con esto? ¿qué mensaje hay detrás de esto? ¿de qué sirve que tengamos una edad simulada? porque incluso muchas veces no tienen calidad de piel de acá para arriba porque incluso muchas veces yo les digo poneme la mano al lado del rostro y se ve el deterioro en la mano en el antebrazo en el cuello, en el escote en los brazos no condice con la edad que tienen en el rostro porque lo único que hizo fue cuidarse de aquí hacia arriba cuidarse inyectando cosas sin este criterio de medicina regenerativa sin este criterio de que en realidad lo más importante es la calidad de tejidos ¿y qué es la belleza? es la gracia es movimiento o sea, nosotros tenemos parámetros estéticos que hablan de las proporciones del rostro de las simetrías por eso a veces unos labios exuberantes en un rostro pequeño pueden llegar a desproporcionar y verse estéticamente no bellos y eso tiene que ver muchas veces con las proporciones pero a veces con modas por eso es muy importante que uno tenga un médico estético que acompañe este proceso y que tenga el mismo gusto que yo que utilice buenos productos que tenga un criterio estético de una mano entrenada estos creo que son los pilares más importantes pero en realidad quien debe estar totalmente convencida de que los hábitos son quienes me van a llevar al éxito es la paciente es el paciente porque créanme que cuando nosotros muchas veces aplicamos en las pacientes el skin care muchas veces llegan a la consulta la doctora quiero toxina botulínica vienen a la consulta nosotros las asesoramos antes de ingresar y cuando llegan y la veo le digo indago sobre los hábitos y le digo no me parece que sea el momento para aplicar toxina botulínica pero por qué doctora mis amigas se pusieron porque yo considero que primero debes mejorar la calidad de tu piel porque qué estamos buscando con la toxina botulínica en tu caso estamos buscando rejuvenecer el rostro o tener un aspecto de descanso de salud ahora si vos tenés la piel en estas condiciones con falta de turgencia le falta una buena limpieza le falta le falta le falta nutriente desde abajo no me parece que sea el momento justo para poner toxina y cuando uno se lo explica el por qué le muestra fotos nosotros no publicamos fotos en las redes porque me parece que que no nos acerca a cuál es el objetivo porque si yo muestro una foto y de repente la paciente ve mucho cambio dice ah pero a mí no me pasó lo mismo y bueno esta persona es muy diferente a esta entonces muchas veces prefiero no hacerlo si muestro genero confianza muchas veces las pacientes son ellas mismas quienes comparten sus 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 grandes logros y de esa manera los compartimos mediante testimonios y demás pero no me gusta mostrar cuando vienen los pacientes o cuando tenemos consultas virtuales o en ese caso muchas veces les mostramos casos reales y les acercamos la información les mostramos los productos les mostramos cómo trabajamos y por sobre todo las cosas las recibimos en nuestra casa que siempre es importante mostrar dónde uno está y qué es lo que uno es uno cuando ve tangible el lugar dice ay qué lindo lugar todos los detalles intentamos que se sientan cómodos y de esa manera en la consulta diseñamos un plan a trabajar entonces estos son conceptos importantes que la paciente cuando ingresa y diciéndome doctora qué necesito para tener quiero mejorar la calidad de mi piel esto de estar en menopausia estar en perimenopausia haber recibido mucho daño previo por malos hábitos fumadores tomadores de sol falta de hábitos de higiene exposición al frío a temperaturas extremas deportistas de alto rendimiento que hacen deportes al aire libre falta de cuidados mal sueño mala alimentación hay muchas muchas situaciones que hacen que perdamos la calidad una vez que revisamos todo eso hacemos el aporte de los primeros pasos comenzamos a planificar una vía un camino a recorrer juntas y en eso puede aparecer la hidroxia apetita de calcio todos los bioestimuladores el botox el non-lasting hay miles de marcas van cambiando vamos eligiendo nos vamos sintiendo cómodas por una con otras pero lo más importante es que entiendan la calidad de los tejidos y ahí es donde me dicen bueno tomo colágeno no tomo colágeno yo tengo muchos videos subidos en el canal sobre cómo generar una buena calidad de colágeno muchas veces si ya han tomado colágeno es importante que sepan cuál porque a veces viene el mensaje yo estoy tomando esto lo miro y digo pero esto no tiene ni lo que tiene un huevo preferible que te tomes que te tomas un huevo y me dice ay ostras esté tanto no esté su y vivo encontrando esas situaciones de que toman suplementos y que no tienen ni un cuarto de lo que deberían tener para que genere algo positivo por eso es importante cuando la paciente nos comenta sobre qué suplementos toman y nosotros queremos calidad de piel veamos sobre todo repasar la alimentación no tomar colágeno tomar colágeno no te acerca a tener una calidad de piel de calidad y la salud de tu intestino y qué dosis de colágeno en qué momento del día cómo la consumís y es mejor para vos el colágeno o son mejor los aminoácidos me hago solo de vitamina C doctora me aplico peptonas peptidos qué es lo que debo consumir eso es lo que vamos viendo y vamos armando y muchas veces son situaciones muy pero muy lindas las que se logran a veces con el skin care que es la rutina facial que armamos con la dermatocosmiatra logran resultados increíbles en una semana terminan teniendo una piel totalmente diferente con una calidad con un brillo y así las estimulan empiezan a generar hábitos empiezan a tener esta motivación de ver los cambios y así es como trabajamos con nuestras pacientes en búsqueda de que tengan calidad de piel que esa calidad de piel obviamente tiene que ver con el colágeno y el colágeno tiene que ver también con las articulaciones y con el intestino y con la calidad de piel de todo el cuerpo pelo uñas entonces es un camino hermoso a recorrer nosotros lo trabajamos mucho de esa manera y creemos y estamos totalmente convencidas de que es por ahí por eso tenemos tantas tantas herramientas para acompañar a nuestros pacientes y eso es lo que hace que cada día seamos más ¡Gracias!